En Hipermercado Leclerc te ayudamos a renovar tu cocina con la más amplia gama de sartenes y ollas majefesa al mejor precio y además fabricado en España. Aprovecha nuestras ofertas del 30 de octubre al 10 de noviembre en Hipermercado Leclerc. Hipermercado Leclerc, mucho más que un hiper. Bueno, buenos días a todos y gracias en primer lugar por estar aquí. Hoy vamos a hacer la apertura de la exposición Soria Románica. Es una exposición dedicada fundamentalmente dentro de las actividades que lleva a cabo la Junta de Castilla y León y en concreto la Consejería de Cultura y Turismo, dirigida fundamentalmente a Castilla y León Restaura. Como sabéis, en Soria tenemos una cantidad de románico bastante bueno y queríamos darle un énfasis y sobre todo llevar a cabo una divulgación fundamentalmente destinada a la restauración y sobre todo a la consolidación. Se llevaron a cabo dos proyectos, uno desde el año 2007 a 2011 en el que se llevaron diferentes tipos de restauración, se actuaron en 29 bienes tanto inmuebles como muebles y después a partir del año 2011 la Junta de Castilla y León siguió apostando por esta restauración y ha llevado diferentes actuaciones, 11 en bienes muebles y unas 21 en bienes inmuebles. En los últimos años se ha actuado en la Iglesia de Paones en el que hemos hecho actividades también con la Dirección General de Educación en el que se ha trabajado con los niños y llevando a cabo diferentes tipos de restauración y también en San Juan de Rabanera por deciros algunos de los sitios en los que se ha trabajado. Esta magnífica exposición se debe fundamentalmente a dos personas que son comisarias en las que han participado, que es Marisol Encinas, que está aquí, y Elena, que por cuestiones personales no puede estar. Pero también ha tenido un magnífico coordinador que es Carlos de la Casa y tiene también como acompañante y sobre todo trabajando a la directora del Archivo Histórico, que es auxiliadora que está aquí con nosotros, y también a María López, que es la fotógrafa. Es decir, esto es una combinación de muchas personas que trabajan por defender lo que es el románico soriano. Creo que el románico aporta y sobre todo soriano tiene mucho patrimonio cultural. Se está trabajando en muchos, pero nos queda mucho por trabajar aún. ¿Y qué significa que trabajemos en el patrimonio cultural? Significa que por parte de las administraciones debemos dinamizar y llevar a cabo una actuación dirigida fundamentalmente a la ordenación del territorio, apostar por la cultura, apostar por la educación y sobre todo llevar a cabo la atracción de las personas que vengan a Soria a conocer nuestra cultura. Eso supondría además crear empleo y dinamizar nuestra provincia. Soria tiene muchísimas cualidades en las que tenemos que atender y hay muchos bienes inmuebles en los que se debe seguir trabajando. Por tanto, desde la Junta de Castileón y en concreto desde la Consejería de Cultura y Turismo, vamos a seguir apostando por el románico. Vamos a seguir apostando porque se lleven a cabo determinadas inversiones. Conjuntamente, en algunos casos, pediremos colaboración de la Iglesia y en otros casos los haremos nosotros directamente. Por tanto, esta magnífica exposición, quiero hacer un llamamiento a los orianos para que vengan a visitarla. Tengo que dar las gracias al jefe de servicio, Carlos de la Casa, que hemos dado ya una vuelta por ella y aquí lo tengo con vosotros. Es decir, es la fiel imagen de cómo se lleva a cabo una restauración, cómo se lleva a cabo un trabajo y cómo se puede llevar a cabo una visión, no solamente desde su origen, sino cómo está ahora mismo. Por tanto, hago esa invitación y voy a invitar para que también os cuente la comisaria responsable de esta exposición, os cuente cómo ha consistido, en qué se ha trabajado y cuál es el objetivo. Buenos días, pues bueno, invitamos a cualquiera que quiera venir a ver la exposición. En general, la hemos montado entre un equipo, no solamente es cuestión del comisario o de las comisarias, y hemos intentado hacer una exposición con tres líneas de lectura principalmente. Una de ellas que habla sobre el románico, otra de ellas que habla sobre el románico soriano, y la tercera de ellas que habla sobre cómo se interviene, cómo se restaura, cómo se consolida, es precisamente ese románico soriano. Se pueden ver las tres conjuntamente, o el que venga a visitarlo puede leer cada una de esas tres líneas individualmente. ¿Alguna pregunta? En cuanto a la inversión, no sé si en cuanto a la oración, ¿de lo que se ha convertido en la románica? Ha habido mucha, ha sido una inversión bastante fuerte, es decir, no la tenemos contabilizada porque hay parte que son fondos europeos, y dentro de los objetivos de los fondos europeos, vienen a través del FEDER, es la inversión que realmente va destinada a esta recuperación de bienes inmuebles, pero sí que podemos decir que ha habido hace años, en un millón setecientos, en los últimos años, mínimo, mínimo, pero no es cuestión de dinero, es cuestión de los objetivos, y es cuestión del objetivo que tienen los fondos europeos, y es dinamizar y sobre todo ser un atractivo y conservar el patrimonio cultural. ¿Cuáles son las interacciones más urgentes que se plantea este carácter? Mejor es el jefe de servicio que puede contestar a... Bueno, hay dos líneas, por una parte es lo que hay que restaurar, y por otra parte es lo que hay que mantener. En estos momentos, quizás lo más interesante, y para eso estamos a hablar en permanentes, con el responsable de patrimonio, con Rubén Tejedor, viendo el mantenimiento. Se ha salvado Pajones, que estaba muy mal, en otro momento determinado, se salvó Zerbón, que es una maravilla, digo Zerbón porque lo estoy viendo ahora mismo, de frente, que es de las que merece la pena ir hasta allí, mucha gente no la conoce, pero tiene un doble ábside, que es importante, pero luego tienes una serie de iglesitas pequeñas, que precisamente por toda esa falta de patrimonio, pues se va interviniendo poco a poco en ellas, en una puede ser, y luego ha sido también actuaciones en base a los furtivos, como puede ser en Ligos, o como puede ser en Osona, o como puede ser en Osonilla, o en Retejos, como se ha hecho en Tiermes, o en Masegoso, o en Brías, que se ha vuelto a colocar otra vez el pórtico, y en estos momentos, hablando del románico, se está estudiando y se está trabajando la omiñaca.